Hola, buenas noches, ¿qué tal están? No, y se ha disputado la segunda jornada de ese rally en las Canarias, muy emocionante, una segunda jornada en la que los pilotos que ahora descansan han recorrido seis tramos. El francés Joan Bonató, vigente campeón de la prueba, se coloca líder de la general, seguido de cerca por Matías Franceschi, que se sitúa tan solo tres décimas de su compatriota. El siguiente en la clasificación es Hayden Padon, a 12 segundos, y el mejor de los canarios ha sido el conejero Geray Leme, el líder del regional de asfalto, que es décimo. Hoy hemos llegado primero a los canarios, que no era nuestro objetivo, y cuarto dentro del supercampeonato, vamos a ver qué pasa mañana, seguiremos en la misma línea, y a seguir trabajando y aprendiendo del coche, que en seco no hemos corrido casi, sino este año hemos hecho dos rallies en lluvia. La segunda jornada del rally Islas Canarias comenzaba temprano con el tramo de Agüime Santa Lucía. Desde las seis de la mañana estamos aquí en el tramo. Desde las siete estamos aquí ya, cogiendo sitio. Y es que había que coger un buen sitio para disfrutar de un tramo que acabó siendo neutralizado por motivos de seguridad. Una pena que se haya neutralizado el tramo, pero espectacular. Tan espectacular como los dos tramos siguientes, el de Tejeda y el de Artenar a Galdar, en los que los pilotos hicieron disfrutar a los aficionados. Algunos conservando más, otros yendo más a cuchillo. A cuchillo fue Alejandro Cachón, que se colocó líder de la general después de la jornada matutina. Las segundas pasadas yo creo que vamos a tener más confianza para poder atacar un poco más. Un ataque que se dio aguado por un pinchazo la segunda pasada por el tramo de Agüime Santa Lucía. Lo que permitió a Joan Bonato colocarse en lo más alto de la clasificación. Aún así, los dos siguientes tramos los hemos ganado. Tenemos muy, muy buen ritmo. Así que, bueno, intentaremos mañana recuperar todo lo que podamos. Una jornada que ha tenido de todo y que ha sido la antesala de lo que vendrá este sábado. Día en el que se coronará al campeón de la edición número 48 del rally Islas Canarias. En efecto, este sábado se decide el rally con seis tramos. Sobre las nueve de la mañana los participantes harán el Aruca Firga. De más de nueve kilómetros después unirán Moya y Valle Seco con casi 28 kilómetros. Y a continuación San Mateo y Balsequillo. Hablamos de once kilómetros y medio. Habrá una segunda pasada por estos recorridos. La entrega de premios está prevista a las seis y cuarenta de la tarde. Y el colofón será una rueda de prensa. Venga más cosas. El Guaguas puede sentenciar el título de la Superliga de Voleibol este sábado. Mañana será el cuarto partido ante el grupo Herce. Esta tarde llegaba la final a Soria con igualdad a una victoria. Los Gran Canarios dejaron claro que quieren revalidar ese título. Haciéndose con el primer set por un claro 17-25. Más igualado resultó el segundo también para los insulares por 24-26. Y en el tercero remataron los de Camarero por 22-25. En Waterpolo derrota de las Guayotas de Lecheide en los cuartos de final de la Copa de la Reina frente a un terraza que se mostró muy efectivo desde el primer periodo. Al descanso el equipo tinerfeño perdía de cinco una desventaja insalvable que de hecho aumentó hasta los 10 goles al final del choque. Y en Córdoba comenzó la fase de campeonas de balonmano que podría llevar al Lanzarote-Puerto del Carmen hasta la Liga Guerreras-Iberdrola. Sin embargo, las conejeras comenzaron con mal pie perdiendo ante el Ana y Tassuna por 25-22. Este sábado vuelven a jugar contra el Mislata. Lo explicamos. La Unión Deportiva Las Palmas tiene mala digestión cuando juega a la hora del almuerzo, a la una del mediodía. Y viene al caso porque mañana visita la Real Sociedad a las 13 horas. Sus últimos números son demoledores. Tres derrotas consecutivas ante Girona, Celta y Sevilla y otra anterior tan abultada como el 5-0 contra el Atlético de Madrid. En total, cero puntos de 12 posibles con un solo gol a favor por 13 en contra. García Pimienta, que recupera a Julián Araujo, espera un cambio de rumbo para certificar la permanencia. Tenemos un partido muy importante, importantísimo. Tenemos un objetivo por cumplir. Que nadie dé nada por hecho porque tenemos un objetivo por cumplir. Sí, lo más importante ahora mismo es, encima con la racha negativa de resultados que estamos teniendo en estos momentos, lo importante en estos momentos es darle la vuelta a esto y ganar el partido, ojalá sea de mañana, sino por la semana siguiente, para salir de esta situación desagradable. Los últimos partidos creo que han hecho méritos más que suficientes para poder sacar muchos más puntos, hacer más goles. El Club Deportivo Tenerife, por su parte, afronta una especie de final este domingo ante el Racing de Ferrol. Esta mañana, en esas fiestas de la Cruz de la Capital, Paulino, el presidente, se refirió a los play-offs y al futuro en el banquillo del equipo. Lo repasamos. El Club Deportivo Tenerife ha estado representado en las tradicionales cruces de mayo de Santa Cruz de Tenerife. En este acto, tomó la palabra el presidente de la entidad, Paulino Rivero, y se refirió al futuro del banquillo blanqueazul para la siguiente campaña. Vamos a esperar que culmine la temporada y ya luego habrá tiempo de ver quiénes son los que el mejor perfil reúnen para abordar el reto que tenemos por delante. Que hay mínimas opciones para armarse al sexto puesto, para decir que ganar los cinco partidos y yo creo que donde tenemos que estar concentrados de ganar el primero, más inmediato que tenemos que es el domingo. Y en la Liga Efe, el Costa de G. Tenerife visita mañana al Atlético de Madrid, un enfrentamiento que se ha vuelto todo un clásico. En las últimas temporadas, estas imágenes que ven corresponden a la campaña 2021 donde las tinerfeñas arrancaban un empate. El conjunto de José Herrera, en la actualidad, va a buscar en tierras madrileñas un triunfo que le permita afianzar la octava posición. El 3 de mayo es San Euro Cup solo para el Dreamland Gran Canaria porque hoy se cumple un año de ese título continental y sobre esa final, el periodista Christian Hill ha escrito su libro Corazón Caliente, Cabeza Fría, Historia de un Gran Campeón de Europa. Una obra que ha presentado esta misma tarde con la presencia de varios jugadores partícipes de esa final como Nico, Brusino o John Surna. Al acto también han acudido otros actores importantes en la consecución del éxito, véase Zitafa Sabané, Jack Alakovic y Willy Villar. Lo describiría como un viaje porque es el viaje de la temporada, no es solo la Euro Cup, no es solo la final, es lo que creo que consiste en construir un equipo, construir una identidad, construir algo con cimientos nuevos y con cimientos que ya estaban. Es un momento único, así que he estado muy contento de después de un año estar acá todos juntos, reviviendo esos momentos. Por su parte, el Lenovo Tenerife en clave ACV competirá este domingo ante el río Breogán. El conjunto de Chus y Dorreta necesita la victoria para seguir ocupando la cuarta plaza de la clasificación. Enfrente a un Breogán que suma cinco triunfos como local. Nosotros tenemos que ir a Lugo a ganar, queremos intentar mantener esa cuarta plaza que ahora tenemos y para ello cabe, solo pasa por Lugo. Es verdad que ellos son un equipo muy peligroso, que está jugando muy bien las últimas jornadas. Del básquet al pádel, 160 deportistas internacionales con récord de participación compiten en el tercer torneo Más Palomas por la diversidad. Este viernes lo están viendo, se disputaba el acceso a las semifinales con hasta 160 encuentros en tres categorías, masculina, femenina y mixta. Mañana por la tarde tendrán lugar las finales a partir de las cinco. El torneo más prestigioso de nuestra lucha canaria cumple 39 años. Programa especial de Terrero y Gloria con el torneo por selecciones más antiguo de nuestro deporte. Este domingo, en directo y desde el terrero de vecindario en Gran Canaria, el Campeonato de Canarias de Selecciones Insulares en categoría juvenil, el trofeo Pancho Camurria se disputa aquí en Televisión Canaria. Queda dicho la final del Pancho Camurria de juveniles este domingo en Terrero y Gloria, aquí en Televisión Canaria, un trofeo de selecciones insulares que ha comenzado hoy en vecindario. Esta tarde lo están viendo Fuerteventuras, impuso a La Palma por 12 a 7. Los majoreros habían sumado un triunfo previo sobre el Lanzarote por 12 a 4. Y también entró en acción Tenerife doblegando al anfitrión a Gran Canaria por 12 a 8. Mañana continúa la competición. Y hoy nos despedimos animando la noche con lucha canaria y música. Este deporte es protagonista en el videoclip de Al Límite, la canción de Ale Acosta y Juancho Marquez. Rodada en Famara Lanzarote contó, como ven, con la participación del club de lucha San Bartolomé. Mañana más deportes con Jesús Izquierdo a las 3 de la tarde. Nos vamos, pero nos vemos. ¡Feliz noche!